Telemax presenta Hoy es jueves de Pasta en Fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte Te invito a que pase a la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación 236-5770, 236-5770, 01800, Telemax, 835-3629 Esa es la palabra Telemax en su teclado de ahí del teléfono Si tiene disco, ¿cómo le va a hacer si tiene disco? No, pues tiene que aprenderse los números, no puede teclear Telemax En Facebook, www.facebook.com, diagonal Fusión Juan Ángel En Twitter, arroba Juan Ángel, B de Vázquez, Encinas Juan Ángel Y en YouTube nuestro canal se llama Fusión Telemax Ahí está subiendo la productora ya los programas de enero del año pasado Ya todos los programas, ya estamos a punto de estar al tanto De los últimos que hemos estado produciendo Hoy es jueves Y los jueves, se me hizo agua la boca cuando vi la pasta Los jueves preparamos pasta generalmente Y hoy vamos a preparar un pollo con pasta Se trata de un pollo picata ¿Sí? El pollo picata es un platillo italiano Que es clásico por la salsa ¿Sí? Y puede haber también un cerdo picata Puede haber una respicata La picata es la salsa y picata es el femenino de picato Y picato es picado ¿Sí? Vamos a ocupar dos pechugas de pollo Vamos a necesitar también parmesano De preferencia que sea fresco Si usted no tiene al alcance un lugar donde pueda comprarlo Puede ocupar también el que viene ya en polvo Vamos a necesitar harina Bastante harina porque vamos a pasar por ahí las pechugas Y vamos a necesitar ajo ¿Sí? También hay granulado De pollo Jugo de limón Esta bola de helado de vainilla No es helado de vainilla Es mantequilla ¿Sí? De hecho Esto para una referencia Cuando usted ve las fotografías de los helados En las En las Espectaculares anuncios No es helado Es mantequilla o es puré de papa ¿Sí? Vamos a ocupar tomates deshidratados Y lo traigo de esta manera Para que usted vea como los puede conseguir ¿Sí? Los tomates deshidratados Vienen de esta manera ¿Sí? Deshidratados Voy a enseñar un día de estos Cómo preparar estos tomates Y ahorrarse algunos pesos Vamos a ocupar pasta Este es un Fettuccine Número 15 Traen una numeración a las pastas Que es lo que ayuda A definir el grosor El largo ¿Sí? De hecho Este Nos vimos bastante espléndidos Porque es una pasta bastante fina Y que se va a cocer cerca de 10 minutos Más o menos Es totalmente italiana Vamos a necesitar Alcaparras Las alcaparras son unas florecitas ¿Sí? Que se quedan en botón Vamos a decirlo de esa manera Aceite de oliva Y también vamos a ocupar Vino blanco Estos son los ingredientes Aparte de un poco de cilantro Para la salsa Para picata Yo lo espero Después de la siguiente cápsula De nutrición Y regresamos para preparar la receta El camote Humilde tubérculo Famoso por su alto valor nutritivo Previene el cáncer de estómago Las enfermedades del hígado Y retarda el envejecimiento Debido a que posee hidratos de carbono El camote Es un nutriente energizante Especialmente recomendado Para niños y personas Que hacen mucha actividad física Gracias a su gran contenido En vitaminas y minerales Su consumo es ideal Para mejorar estados de cansancio Fatiga Y debilitamiento físico El camote es un producto básico De la cocina latinoamericana Que en el norte del país En el caso de eso no lo tenemos olvidado Es un producto bastante noble Que permite comerse Tanto dulce como salado Y además se pueden hacer chips ¿Sí? Es decir Si usted está impuesto a comer Las hamburguesas con papas O la carne con papas Puede sustituir las papas Por el camote Y tiene un contenido vitamínico Más alto que la papa De hecho En algunos países sudamericanos El camote sustituye al frijol Es decir Como en México Consumimos frijol Allá consumen el camote Es un producto barato además Mire Para la preparación de este platillo Voy a sazonar Las pechugas con sal Pimienta Sal con ajo De El alamito Ahí lo va a ver Esa sal con ajo Le va a dar el sabor A Este platillo Italiano Si les vamos a utilizar Un producto sonorense Como son especias El alamito Para darle sabor A un platillo Italiano Yo les recomiendo Que usted vaya A Santa Fe Vimark O Casa Ley Para adquirir Este producto Que No solamente tiene Así botecitos Como el que le enseñé También hay Granos Hay algunos preparados Como la horchata La cebada Así que vaya De una vez A los lugares Que le comenté Santa Fe Vimark Y Casa Ley Además si lo quiere vender En su negocio Marque teléfono Que aparece en pantalla En este momento Vamos a empezar Con la cocción De la De la pasta Cuando una pasta Tiene huevos Se sabe bastante Se sabe muy rápido Por el color Que tiene Además tiene Como un acabado No Este Muy fino Lo cual Nos da la seguridad De que es una buena pasta Como saber Que cantidad de pasta Se debe comer Por persona Mira Le voy a decir Este tip No se si alguna vez Se lo había comentado Lo que agarre Esta parte De Del puño Al cerrarlo Es decir Que alcance a tocar El dedo Índice Esa es la porción Para una persona Si Ahí está La recomendación Vamos a corte Regresamos En Suiza Se preparan bebidas Muy famosas Como el zumo de manzana Muy consumido En este país Y entre sus bebidas Más conocidas Tenemos el Kirch El Mark Y el Williams Y claro No podemos olvidarnos De la sidra De la sidra Y el book De la sidra De la sidra Y elмотрите de la sidra Del podcast Más conocidos De la sidra Santa Fe, fresco, siempre fresco. Miren, supermercado Santa Fe, la cartera de huevos sin emplayar de 30 piezas está a 41.80. El chorizo bicentenario chata, 250 gramos a 9.90. Por supuesto, el pan dulce, créanme que el pan dulce es de lo mejor, ¿no? La concha blanca está a solo 4 pesos. ¿Qué nos falta el café para acompañar? Para sopear el pan. El café Dolca económico de 175 gramos está a 39.80. Además, recuerde que el Samsung LED de 32 pulgadas permanece en oferta a 4.590 pesos y el productor DVD con entrada USB 299 pesos. Además, para ver la tele sin calor, llévate el Minisplit Qualitech de una tonelada a solo 3.590 pesos. No va a encontrar un Minisplit más barato. Ahí en Santa Fe está la mejor oferta. Los ventiladores de 16 pulgadas, 399 pesos. Y si preferiría 18, 499 pesos. Miren. Vamos a poner aceite de oliva en ese sartén. Aquí tiene un huesillo que le voy a quitar. Vamos a retirarle, de preferencia, vamos a retirarle la grasa a la pechuga. Y la voy a filetear. Y miren, voy a sacar dos porciones de esto. Vamos a sacar dos porciones. Lo que tenemos que hacer a continuación es ponerle bastante pimienta. Vamos a ponerle también sal con ajo. Y después de esto la voy a pasar por harina. Vamos a pasarla por bastante harina. Y ya con esto la voy a pasar a freír. Con esto tengo la primer parte de la picata. La salsa picata va a tener su éxito gracias a la harina que tiene el pollo y lo que va a soltar dentro de esa preparación. Es decir, los restos que queden dentro de esa sartén van a pasar a ser desglasados con el vino. Bueno, vamos con la canción del día de hoy de una vez. La canción del día de hoy también es interpretada por una pareja, bueno, expareja, ¿no? Por un dueto. Sí, porque son expareja desde el 2006, 2007 más o menos. Vamos a adorar esas. Pechugas. Mientras, de este lado voy a ir preparando. Voy a ir preparando todos los sabores que va a llevar la pasta, ¿sí? Vamos a mover este Kitchen Fair para acá. A propósito, le voy a recomendar que usted vaya tomando el teléfono para que marque el 216-5354, que es el, perdón, 216-96-92, que es el teléfono donde le van a atender en Kitchen Fair, ¿sí? Para que usted tenga uno de estos utensilios que tienen más de 30 años en el mercado, ofreciéndole un buen estado de salud para su familia porque no necesita mucha grasa para cocinar. Nada, además son mini hornos sobre la estufa. Recuerde que si usted tiene reunión con sus amigas, la señora Rosaura, que ahí la está viendo en pantalla, le puede llevar el postre gratis con el solo hecho de que usted marque el teléfono. Haga una cita para que le muestre todos los beneficios que le ofrece Kitchen Fair. Le va a llevar el postre, usted pone el café y además le va a llevar un regalo para que vea qué tan generosos pueden ser en Kitchen Fair si usted se integra a su grupo de vendedores. Para la pasta ocupo ajo, ¿sí? Unos dos dientes de ajo. Finalmente picado, voy a agregar aceite de oliva y mucha mantequilla a este sartencillo para ahí preparar lo que es la pasta. La pasta va a llevar ajo, tomate deshidratado, más o menos una taza. Los tomates usted los puede poner enteros si gusta o los puede cortar. En trocitos, los estoy poniendo en tiritas, ¿sí? Para que se distribuyan más a lo largo de esta pasta. Además, usted puede encontrar tomates deshidratados en aceite de oliva. Si usted los encuentra así, no ponga el aceite de oliva a la sartén, mejor ponga el que viene dentro del frasco, ¿sí? Vamos a saltear esos ingredientes. Le voy a poner aquí pimienta y granulado de pollo. Esto es para la pasta. Vamos a saltear perfectamente cuando el ajo ya esté así, cafecito. Va a ser el momento de incorporar la pasta. Ahorita regresamos para ver cómo se termina este pollo picado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos en pantalla el pollo picata y fettuccine con tomate deshidratado. Ya vamos a terminar la receta en este segmento, no se preocupe. Dos pechugas de pollo, harina, sal, pimienta, vino blanco, limón, jugo de limón, alcaparra, cilantro. Eso es lo que lleva la picata. Fettuccine cocido, tomate deshidratado, ajo finamente picado, mantequilla, granulado de pollo, aceite de oliva. Y queso parmesano, mire. El pollo ya está listo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo voy a retirar. Mira, ya queda perfectamente dorado, ¿sí? Lo voy a retirar y aquí voy a desglasar con el vino blanco. Una taza más o menos. Voy a agregar también las alcaparras. Son como unas dos cucharadas, tres cucharadas de alcaparras. Jugo de limón. Y con lo que había en este sartén, con la harina, el sabor del pollo y demás, vamos a hacer la salsa. Que esta es la picata, ¿sí? Aquí mismo voy a agregar, es una salsa tan sencilla. Aquí mismo voy a agregar un poco de... De cilantro, ¿sí? Para darle color y aroma. Y vamos a dejar que esto se cocine y espese un poco. Ahora voy a agregar la pasta, ¿sí? A esta... Mantequilla con ajo. ¿Sí? Que ya está sazonada, de hecho. Y mire, se necesita sangre o positivo para el niño Guillermo Antonio... Castañeda Velázquez, se encuentra internado en el hospital infantil. Cama 504. ¿Sí? Por favor, acuda ahí al... Al banco de sangre de este hospital. Con Ramón Humberto Castañeda, que debe ser el papá, ¿sí? Además, también se solicita sangre de cualquier tipo para Luz Fernanda Hernández Oloño... Que está en la Clínica Noresta, habitación 8. En verdad que cuando uno anda en esos apuros, es muy difícil encontrar donadores. Así que, vale más ser donadores voluntarios. Y el momento que uno se ofrezca, seguramente también va a tener respuesta la gente. Aquí mismo vamos a añadir ya el pollo, para que se mezcle con los sabores de esta salsa. Y yo regreso con ustedes para montar el platillo. Raquel, supongamos que vengo de pasadita aquí a London Pub, pero quiero agarrar ritmo, sabor y vuelo como un huracán. ¿Qué me recomiendas? Pues un tornado huracán. Híjole, eso suena muy fuerte. Mejor prepárame un huracán nada más. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vamos, lo que va a tener va a ser ron, lo que es vodka, ginebra, tequila, amaretto y licor de durazno. Va a tener jugo de naranja, jugo de piña y jugo de arándano. Ya me dio miedo. ¿Qué tal si comenzamos? Claro, servimos en un vaso alto en preferencia. Echamos hielo, bastante hielo. ¡Gracias! 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 Bueno, esto lo pueden encontrar en London Pub. Recuerden, 214-0922. Y dinos, ¿qué más pueden encontrar aquí y disfrutar en este lugar? Muchas cervezas, bastante ricas de todo el mundo. Y la botanita muy buena. Tenemos alitas, pizzas, hamburguesas, ensaladas, aceitunas, de todo. Para pasársela muy bien. Qué rico, todo suena muy bien. Pero bueno, yo este fin de semana seguro aquí voy a estar y no les voy a decir que me voy a tomar porque creo que ya lo van a saber. Bueno, regresamos al estudio con Juan Ángel. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y que también venga. Que salió como huracán, ahí fue la productora que fue la que se tomó la bebida seguramente, ¿no? Sí, es que salen cuando yo iba a grabar, que extraño esos momentos, bueno. Felicitaciones para Arely, Melissa Núñez Márquez. Cumple 18 años de parte de su mamá Manolita de Telemax. Manolita es la que se encarga de limpiar todo el cochinero que dejo cuando me voy de la cocina. Mire, vamos a servir la pasta. La pasta, ¿se sirve abundante o no se sirve? Sí, no hay puntos intermedios, ¿sí? Y ahora voy a agregar el pollo picata, ¿sí? Vamos a poner las dos piezas porque recuerden que es una pechuga la que hicimos. Y ahora viene lo mejor, que es la salsa. Este es el éxito de la picata, la salsa. Y ahora lo que vamos a hacer es rallar. Parmesano. Va sobre la pasta, pero si usted quiere le puede poner también un poquito sobre el... Sobre el pollo, ¿sí? Es una receta deliciosa. Quiero... Dice Teresita, ¿dónde compraste el tomate deshidratado? En una tienda que tiene un pelícano. Ahí lo venden, Teresita. Saludo para Teresita Rodríguez. Francisco Salazar dice... Quiere que envíe un saludo a su mamá, Maggie Sánchez, en Caborca, que no se pierde el programa. Dice que eres, que soy su chefcito. Número uno. Gracias. Gracias a Maggie Sánchez. Un saludo, Francisco Salazar. Espero que te cocine tu mamá algunas de las recetas que preparamos aquí. Y a Carmen Solís. Saludos hasta Guaymas. Saludos a todos los que nos ven en Guaymas. A mi tía María Jesús. Mi tía Chu. A mi nana Teresa. Nos vemos mañana. Mañana vamos a preparar tres horchatas. Arroz, fresa y melón.